Virgo bienvenido a tu lectura del 9 al 15 de abril vamos a ver Virgo que tiene que decir el tarot para ti y en esta oportunidad vamos a comenzar viendo cuál va a ser ese tema o la energía importante más importante de estos próximos días si es primera vez que estás por acá escuchándome soy Maya Luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá así que te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta Virgo tus predicciones a ti te llegue la notificación y si ya formas parte de mi canal gracias entonces Virgo por acompañarme cada semana por acá mira la carta tan hermosa Virgo que sale para ti tu color de la suerte de esta semana es el color naranja te sale el arcano del éxito esta carta por supuesto que es súper positiva porque nos habla de una buena noticia de un éxito que viene para ti de algo que vas a concretar ya sea que lo estés esperando o no porque en algunos casos puede ser de forma sorpresiva veo que a tu vida va a llegar una bendición llega como a la concreción de un proyecto llega un éxito anhelado o no pero que definitivamente vas a celebrar y es bastante positivo para ti esta carta me habla de un sí me habla de un contrato que vas a firmar me habla de una noticia que definitivamente viene en un momento oportuno a tu vida a traerte alegría a traerle color optimismo y sobre todo a solucionar algo que te tenía bastante preocupado esto podríamos estar hablando que se puede manifestar en el área de la salud puede ser también en términos de productividad algún proyecto alguna idea de negocio que se concreta algún trámite que te van a probar puede ser también en la parte de las emociones hay como la concreción de algo en la parte de las emociones como un acuerdo como una promesa que se cumple como un sueño que se hace realidad pero vamos a comenzar virgo a darle forma a tu lectura para ver mucho más detalle de esta semana o de la de la energía que se va a estar activando para ti vamos a ver virgo virgo vas a tener todas las herramientas sobre la mesa para gestionar tomar las decisiones para tomar las riendas de tu vida y sobre todo las cartas me hablan de la parte productiva aquí veo que vas a tener mayor presupuesto puede ser que ahora comienzas a tomar decisiones para algunos se trata de la posibilidad de independizarse esto tiene que ver mucho virgo también con con conectar con tu parte espiritual que podrías podrías ser a través de una actividad contigo mismo una actividad a solas o con la ayuda de un especialista la carta de la reina de bastos te veo empoderado te veo empoderada de tu situación te veo tomando decisiones y sobre todo como levantándote después de un trabajo porque quizá este trabajo de sanación ya lo vienes haciendo ya lo hiciste porque ahora la carta de la reina de bastos sobre todo me habla de una mujer empoderada o de una persona empoderada porque no puede ser un hombre también de una persona hablemos de una persona entonces virgo de una persona empoderada que a partir de este trabajo que viene haciendo o a partir de la experiencia porque puede ser también no para todos tiene que ver con la sanación tiene que ver con lo que yo estudié con la negociación que hice y ahora comienzas a ver el fruto de tu trabajo comienzas a ver ese resultado que incluso podría ser también desde la parte productiva y para otros en la parte emocional pero vamos a empezar ya a entrar precisamente virgo a esa parte emocional para ver qué tienen que decir las cartas para ti en este sentido ok ok virgo las cartas fíjate nuevamente hacen referencia a la necesidad de sanar te veo viéndose al pasado con cierta melancolía y es probable que alguien también también vea el pasado con cierta melancolía aquí hay alguien que puede estar extrañando y habla de una vieja versión como si sintiera que has cambiado mucho y que ya no eres esa misma persona que esa persona puede sentir que extraña esto es algo un poco confuso pero hace referencia a tal cual como que extraña o cosas que se imaginó que no ocurrieron o extraña una vieja versión de ti como que si no se sintiera al 100% identificado con lo que están viviendo actualmente o con tu versión actual pareciera que esta persona hace mucho énfasis en en un dolor que lo ocasiona tener que recordar algo que no necesariamente ocurrió pero que lo idealizó que lo imaginó que le hacía mucha ilusión la carta del juicio también me habla de una nueva etapa esta carta también hace mucha referencia a la necesidad de manifestar la necesidad de todo lo que se tiene contenido parece que llega un punto en el que se va a dar una conversación se va a saber una verdad hay algo que se revela algo que estaba allí como contenido y tiene que ver mucho con la parte emocional puede ser para algunos una conversación de reproches para otros puede ser una conversación con miras hacia la reconciliación pero definitivamente llega virgo la posibilidad de que muchas de esas emociones buenas malas no tan buenas no tan malas que estaban contenidas llega el momento la carta del juicio me dice el momento de la verdad el momento en el que muchas cosas van a ser reveladas y no me refiero a que vas a descubrir una mentira se trata de una conversación en la que mucho va a ser revelado y muchas de esas emociones contenidas rabias amor ilusiones decepciones van a ser digamos manifestadas hay como una confesión alguien te puede estar confesando incluso que en un momento pudo sentir algo por ti porque hace mucha referencia a lo que yo sentía a lo que eras a lo que yo me imaginé y no pudo ser vamos a ver virgo que más me dice el tarot para ti ok virgo hay una etapa de bastante sensibilidad que puedes estar atravesando la carta de la justicia me habla de esa necesidad de equilibrar tus emociones de hacer o buscar ese balance entre la razón y el corazón la carta de la justicia te invita a apostar por tu lado más racional sobre todo en estos próximos días en los que emocionalmente puedes sentirte un poco inestable puedes sentirte un poco vulnerable en cuanto a la parte emocional pareciera que la parte emocional virgo puede ser tu talón de aquiles en estos próximos días mientras que para muchos viene un éxito que tiene que ver con un documento veo que hay una alegría que llega a tu vida y puede ser si para algunos se trata como de un milagro y lágrimas de felicidad en algunos casos veo que también virgo vas a ver a un enemigo como como que se aparta como una persona que agacha la cabeza que en su momento te pudo haber hecho daño o que te ha estado haciendo mucho daño y hay una victoria también hay un éxito muy marcado para virgo en torno a unos documentos algo que vas a firmar o por ejemplo si estás en algún tipo de litigio en algún tipo de proceso legal vas a salir airoso de esta situación la parte emocional si la veo bastante movida independientemente de si se trata de la parte familiar de la parte romántica aquí si te veo bastante melancólico vamos a ver virgo que más dice el tarot para ti veamos esos que no tienen absolutamente a nadie en su vida que están digamos buscando porque no intentando conectar con una persona fíjate la carta del rey de copas me dice que puede que tengas el amor más cerca de lo que te imaginas a que haya alguien que tu presencia no pasas desapercibido o desapercibida ante una persona sabe es una persona que ya está en tu entorno pero no necesariamente es alguien que cumple con tus expectativas no es necesariamente alguien con quien habitualmente sales o no es alguien con quien digamos que entra no en tu prototipo en tu digamos en el tipo de personas que normalmente te puedas fijar quizá por esto no no lo tomas mucho en cuenta pero es una persona virgo que está muy pendiente de ti pero también piensa que puede ser como un poco cortante que puede ser como un poco frío o puede ser un poco fría quizá esta es la razón pero esto no impide que esta persona siga viéndote y no te estoy invitando a que bajes tus expectativas ni que le des una oportunidad sino que las cartas me dicen que el amor está allí está mucho más cerca de lo que tú te imaginas pero pareciera que tú tienes ya muy estructurado no me gustan así si hace esto no me gusta por supuesto eres el signo de la perfección y tienes que tener unos estándares bastante exigentes y quizá esta es la razón por la que no te terminas de dar la oportunidad con esta persona que genuino es interesante es y por lo menos en la parte emocional tiene mucho para aportarte tiene mucho que brindarte puede ser que tú y esta persona tengan amigos en común o le gusta mucho preguntar quizá es la forma de sentirse cerca le gusta mucho preguntar sobre ti o escuchar cuando amigos en común o amigos tuyos hablan sobre ti vamos a ver virgo en el tema del dinero en la parte productiva que dice el tarot para ti ok virgo en esta área de tu vida posiblemente es donde vamos a ver manifestado ese éxito esa alegría esa bendición que llega a tu vida la carta de la estrella me habla de ese sueño que se hace realidad algo que vas a afirmar algo que se va a concretar algo que llega a tu vida como te dije de forma esperada o no viene una viene una buena noticia o vienen buenas noticias a tu vida pero fíjate esta carta me dice que tienes que ser un poco más agradecido con lo que tienes mientras que consigues lo que quieres no dejar o evitar ver el vaso medio vacío cuando podrías comenzar a verlo medio lleno y eso va a cambiar muchísimo digamos tu energía las cartas me dicen que puede que por un lado va a llegar una gran noticia llega un éxito consagras o concretas mejor dicho virgo un éxito importante para ti pero pareciera que por otro lado hay un peso emocional hay como una decepción hay como una tristeza que no te veo celebrando al 100% de esta nueva etapa o de esta bendición que llega a tu vida las cartas hacen mucha referencia a eso a que mientras que llega lo que realmente te hace feliz no dejes de disfrutar de todos los triunfos y todos los éxitos que vas a ir cosechando en el camino virgo espero que te haya gustado la lectura si quieres una consulta de tarot privada puedes escribirme al infomayaluna arroba gmail.com y allí podemos darle respuesta a todas las interrogantes que tengas sobre dinero trabajo esa relación actual o alguna expareja por la que quieras preguntar virgo que tengas una excelente semana